Y si se pone de espalda porque quiere Potoma, dale, toma, coño Y si se pone de espalda porque quiere Potoma, dale, toma, coño Y si se pone de espalda porque quiere Potoma, dale, toma Y si se pone de espalda porque quiere Potoma, dale, toma, coño Y si se pone de espalda porque quiere Potoma, dale, toma, coño Y si se pone de espalda porque quiere Potoma, dale, toma, coño Y si se pone de espalda porque quiere Potoma, dale, toma, coño Y si se pone de espalda porque quiere Potoma, dale, toma, coño Y si se pone de espalda porque quiere Potoma, dale, toma, coño Y si se pone de espaldas porque quiere potoma Dale, toma, coño Y si se pone de espaldas porque quiere potoma Dale, toma, coño Y si se pone de espaldas porque quiere potoma Dale, toma, coño Y si se pone de espaldas porque quiere potoma Dale, toma, coño Y si se pone de espaldas porque quiere potoma Y si se pone de espaldas porque quiere potoma Dale, toma, coño Y si se pone de espaldas porque quiere potoma Dale, toma, coño Y si se pone de espaldas porque quiere potoma Dale, toma, coño Y si se pone de espaldas porque quiere potoma Dale, toma, coño Dale, toma, coño